Desde su llegada Rocket League ha pisado con fuerza, haber sido un título gratis en PS Plus durante su mes de estreno le sirvió para darse a conocer, después ha ido llegando a diversas plataformas manteniendo una comunidad fiel. El juego de Psyonix, que combina conducción con una suerte de fútbol, pasó el 23 de septiembre a ser free to play y ha batido récords. Rocket League ha multiplicado por 4 sus jugadores habituales y ha llegado a congregar a más de un millón de jugadores simultáneamente disfrutando gratis del título en las últimas horas. La comunidad ha crecido sustancialmente después de que se puedan disputar partidos sin pagar un solo céntimo. El título está gratis en PS4, Xbox One y Nintendo Switch. En PC también, aunque esto con una exclusiva temporal para Epic Games Store. Así que si aún no lo tienes puedes descargarlo en estas plataformas.